Conde Don Julián se presenta en la corte toledana y exige al rey que le devuelva a su hija. El pretexto, la excusa, es que la mujer de Don Julián está muy enferma y que sólo la visión de su hija Florinda la puede aliviar, la puede curar. Don Rodrigo no desconfía y entrega a Florinda a su padre. Don Julián regresa a Ceuta. Más ofendido que nunca, inicia las conversaciones con Muzza. Todo está dispuesto. Los bereberes impacientes por el botín que ya se aventura. Abril del año 711. El conde Don Julián cede gustoso cuatro hermosas naves para el traslado de las tropas. Los bereberes estaban considerados como los mejores jinetes de la época. Cabalgaban a lomos de sus alazanes, los pequeños caballos del desierto. Caballos ágiles y muy vistosos. Los árabes eran expertos en la acometida. Manejaban perfectamente la situación en cualquier campo de batalla. Estaban dispuestos a conquistar Hispania. Durante algunas noches, los barcos van y vienen. Un constante trasiego. Hasta que finalmente, los seis mil soldados del Islam, son situados en un peñón, cerca de un peñón. El comandante de aquella expedición era Tarik. Tarik, la mano derecha de Muzza. Aquel peñón llevará desde entonces su nombre. La montaña de Tarik, Gibraltar. Los seis mil hombres, inician sus correrías por Cádiz. Sancho, el sobrino del rey Don Rodrigo, intenta parar aquello y envía pronto noticias a su tío. Envía noticias a la corte. Pero Don Rodrigo se encuentra en Navarra. Está luchando, está intentando sofocar un nuevo levantamiento de los vascones. Mientras tanto, las victorias que está cometiendo Tarik, llenan de optimismo a Muzza. Y envía nuevos voluntarios. A los seis mil iniciales, se agrupan otros seis mil. Se juntan otros seis mil. Ya son doce mil, doce mil soldados. ¿Qué podrá oponer, ante esa fuerza invasora, el rey Don Rodrigo? El abrumado rey Don Rodrigo. Con más prisa que pausa, baja. Recorre toda la península. Intenta reclutar todas las tropas posibles. Llevaba su ejército personal. La guardia personal del rey Don Rodrigo. Además, el cuerpo principal del ejército. Numerosas tropas clientelares. Y algunos voluntarios que se suman al esfuerzo. La vieja crónica nos habla de cien mil, cien mil hombres. Esta cifra debemos rebajarla notablemente. Mirando entre los archivos de algunos investigadores, podemos deducir que la tropa que se logró reunir, giraba en torno a los cuarenta mil soldados. Cuarenta mil hombres, que en principio debían ser suficientes para acabar con aquel intento de invasión. Nos acercamos al momento fatídico. Nos acercamos a ese 19 de julio del año 711. En las riberas del río Guadalete. Se empieza a gestar la batalla decisiva. A un lado, los visigodos. Al frente de esos visigodos, de esos cuarenta mil visigodos, el rey Don Rodrigo, que ocupa el cuerpo central del ejército godo. En los flancos, la fatalidad. Los propios hermanos de Bitiza. En esos momentos de peligro, el rey Don Rodrigo ni siquiera consideró que aquellos hermanos de Bitiza podían ser desleales a la causa goda. Y les cedió los flancos, los flancos de su ejército. Frente a ellos, 12.000 hombres, muy motivados del Islam. El afán de riquezas, la captura del botín deseado, les movía a ser los mejores soldados de aquel año. 19 de julio del año 711. Comienzan los combates. Se prolongarán durante casi una semana. Entre el 19 de julio y el 26, miles de hombres entraron en combate. Las bajas cubrían las riberas del río Guadalete. La carga de la caballería musulmana era frenada con ímpetu por la caballería visigoda. A un lado y a otro, iban cayendo de una facción y de otra. Durante muchas jornadas, la suerte fue incierta para los de un bando y para los de otro. Los musulmanes estaban empezando a sufrir demasiadas bajas. Aquel ejército no podría soportar mucho más las acometidas godas. Don Rodrigo estaba confiado. Vestía sus mejores galas. Le acompañaba el tesoro real. Sería una gran victoria para el pueblo godo. Pero en lo peor de la batalla, en el momento crucial de la batalla, los hermanos de Vitiza, entre ellos el obispo de Sevilla, Don Opas, y el antiguo traidor, Sisberto, se pasan en masa a los musulmanes. Los godos, los godos afines a Don Rodrigo, quedan desconcertados. ¿Qué está ocurriendo? Traición, gritan en el campo de batalla. La guardia personal de Don Rodrigo cierra filas en torno a su líder. Los musulmanes, enardecidos por aquel refuerzo inusitado, atacan con más virulencia que nunca. La caballería musulmana, los arqueros, lanzan todo lo que tienen contra los godos de Don Rodrigo. Todo está perdido. Hispania está perdida. En ese momento, ni siquiera los vitizanos eran conscientes de lo que estaba ocurriendo. Lo que ellos entendían como una alianza, se iba a convertir en una auténtica ocupación, en una auténtica invasión de su territorio. La leyenda nos habla de un rey Don Rodrigo pesadumbrado. Unos dicen que murió en combate. Otros dicen que a manos del propio Tarik. Otros nos cuentan que Don Rodrigo se fue a purgar sus culpas pensando en la cava florinda. Se internó en una sepultura cubierta por las serpientes y dejó que éstas hicieran su trabajo. Ya me come, ya me come, por lo más pecado había. Lo que parece más factible es que Don Rodrigo escapara con un puñado de leales hacia la antigua Lusitania. Allí, siglos más tarde, se descubriría una lápida en la que rezaba Roderico Rex. En Viseu, en Portugal, podemos encontrar esa lápida. Ese 26 de julio del año 711 fue el principio del fin para los godos en Hispania. Nunca más volvieron a ser una fuerza combativa. Los musulmanes tan solo habían sufrido 3.000 muertos. Tan solo 3.000 muertos. La cifra de bajas en el campo godo ni siquiera se contó. Es de suponer que triplicó el número de los musulmanes. La desbandada fue total. Algunos grupos de godos se refugiaron en localidades cercanas. Allí se intentaron atrincherar, presentar algún tipo de resistencia. Fue el caso de Écija. Otros huyeron hacia Toledo. Pero el inmenso tesoro real se había perdido. Prácticamente se había perdido en la batalla. Había sido capturado por las tropas, los hombres de Tarik. La recompensa fue extraordinaria. 250 dinares para cada uno de los soldados supervivientes en la batalla. La noticia llegó al norte de África. Y pronto, Mutsa envió nuevos voluntarios. Se alistaron como nunca 18.000 nuevos hombres que reforzarían a los hombres de Tarik. Con 27.000 efectivos, Tarik inicia la ocupación de Hispania. En pocos meses van cubriendo toda la península ibérica. Los seguidores de Bitiza no comprenden nada de lo que está ocurriendo. En un principio reciben con vítores a los que ellos consideran liberadores. Por fin, los de Bitiza han ganado. Y los musulmanes han sido los que han ayudado a esa victoria. Les reciben con vítores. Toledo ni siquiera presenta batalla. Por otra parte, no tenía tropas que oponer a los musulmanes, a los ismailitas. ¿Qué ocurriría a partir de entonces? Muchos obispos intentan guardar, intentan esconder los pocos tesoros que tienen. Siglos más tarde veremos esos tesoros o parte de esos tesoros en los descubrimientos de Torredonjimeno o Guarrazar. Pero aún quedaban cosas por esconder. Demasiado tarde para la mesa del rey Salomón que fue capturada por Tariq y sus hombres en Toledo. Demasiado tarde para otros tesoros. Y las noticias seguían llegando al norte de África y allí cada vez más voluntarios. En apenas dos años habían conquistado la práctica totalidad de la península ibérica. cuando Agila II, el joven hijo de Vitiza quiere reaccionar